1. Josué 12. Un estos son los reyes del país vencidos por los israelitas y despojados de su territorio en Transjordania, al oriente, desde el torrente Arnón hasta el monte Hermón, con toda la araba oriental. 2. Sijón, rey de los amorreos, que residía en Jezbón, y dominaba desde Arroer, situada a la orilla del torrente Arnón, la cuenca del torrente y la mitad de Gala hasta el torrente Yabok, que sirve de frontera con los amonitas, 3 y, al oriente, la araba hasta el mar de Kinerot por una parte y hasta el mar de la Araba, o mar de la Sal, por otra, camino de Betayesimot, hasta llegar por el sur al pie de las laderas del Pisgá. 4. Yog, rey de Basán, un residuo de los Refaín, que residía en Astarot y en Edreí, 5 y dominaba en la montaña de Hermón y Salcá, y todo el Basán hasta la frontera de los Gesuritas y los Macatitas, y la mitad de Gala hasta la frontera de Sijón, rey de Jezbón. 6. Moisés, siervo de Yahvé, y los israelitas los habían vencido, y Moisés, siervo de Yahvé, había dado el territorio en propiedad a los rubénitas, a los gaditas y a la medio tribu de Manasés. 7. Estos son los reyes del país, vencidos por Josué y los israelitas, del lado occidental del Jordán, desde Baal Gad, en el valle del Líbano, hasta el monte Pelado, que se alza hacia Seir, y cuya tierra repartió Josué en herencia a las tribus de Israel según sus suertes. 8. En la montaña, en la tierra baja, en la Raba, en las laderas, en el desierto, en el Negev, y Titas, Amorreos, Canáneos, Pericitas, Jiditas y Jebuseos. 9. El rey de Jericó, 1. El rey de Hai, que está junto a Betel, 10. El rey de Jerusalén, 1. El rey de Brón, 1. 11. El rey de Yarmut, 1. El rey de Lakís, 1. 12. El rey de Glón, 1. El rey de Géser, 1. 13. El rey de Debir, 1. El rey de Géder, 1. 14. El rey de Jormá, 1. El rey de Arad, 1. 15. El rey de Libra, 1. El rey de Aduyam, 1. 16. El rey de Maquedá, 1. El rey de Betel, 1. 17. El rey de Tapuaj, 1. El rey de Jefer, 1. 18. El rey de Afec, 1. El rey de Sarón, 1. 19. El rey de Merón, 1. El rey de Hazor, 1. 20. El rey de Simrón, Merón, 1. El rey de Aksaf, 1. 21. El rey de Tanac, 1. El rey de Megidó, 1. 22. El rey de Quedés, 1. El rey de Yocneam, en el Carmelo, 1. 23. El rey de Dor, en la región de Dor, 1. El rey de las naciones, en Galilea, 1. 24. El rey de Tirsa, 1. Total de reyes, 31.